Las autoridades peruanas coordinan la posible evacuación de miles de personas que viven alrededor del volcán Uvinas. El volcán, que permanecía en silencio desde 2019, produjo el martes una explosión y arrajó cenizas que llegaron a pueblos cercanos. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paula Lazarte, y la gobernadora del departamento de Moquegua, Gilia Gutiérrez, visitaron el área para coordinar la respuesta de las autoridades locales. Trabajadores llegaron con suministros, incluyendo mascarillas y concentradores de oxígeno, según un comunicado del gobierno, y están preparando un albergue para poder acoger a las familias afectadas. El gobierno indicó que cerca del volcán viven unas 2.000 personas. El Uvinas integra un conjunto de siete volcanes del sur peruano localizados dentro de una zona volcánica que se extiende desde el sur de Perú hasta el norte de Chile.